Música Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Música Si su amor fue por un tiempo Porque es tanto el sufrimiento y esta cruel preocupación Vengo por los dos picos falsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Música Nostalgia De sentir su risa loca Y sentir junto a mi bello acaba un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado por un top Por un top De hablar a mi amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ay, ni pedirle ni rogarle Ay, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Hay que ver caer Hay que ver caer Hay que ver caer Las rosas puertas De mi corazón 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 Ay, nostalgia De sentirme abandonado De mi corazón Ni pensar Ni pensar Que otro a su lado Al estará pintando Pa' cantos en el aire De mi corazón Ay, yo tuve que decirle la verdad Aunque me partió el alma De mi corazón Ay, yo no quise que después Me buscara maga Ay, por pretender callarla De mi corazón De mi corazón A mí te conocí muy tarde Qué cosas tiene la vida De mi corazón Ay, dicen que los hombres no lloran Y eso es una pura mentira Y eso es una pura mentira De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos Porque en estos, porque en estos, porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas flotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Qué cosa Pero qué cosa tiene la vida Qué cosa tiene la vida De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, 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 qué dolor, qué pena De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón De sentir su risa loca De mi corazón Y sentir junto a mis pechos Ay, cómo fue Ahí su respiración De mi corazón Ay, ¿cómo se puede estar enamorado de las mujeres y no estar loco? Eso me lo pregunto yo De mi corazón De mi corazón De mi corazón